Segunda y última intervención musical. Comenzamos con algo tranquilito. Voz romántica del señor Rodrigo Ordóñez. Comenzamos con esto. ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida. Esta única salida y que tengo que olvidar. Ya me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere. Que la verdad no llere, que tengo que aceptar. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí. Qué fácil es hablar así, qué fácil. ¿Para quién va a partir? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves, poquita de aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como una desconocida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Qué fácil es pensar por mí, qué fácil es hablar así, qué fácil para que me va a partir Pon el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te pido que te lo lleves, oh quítame aquí la vida Pon el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Un sentimiento, el grito de las mujeres Perdóname, no he podido adivinar que me querías, perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir, no pude maliciar, eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada, no era lógico, palabra ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Quién lo iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Quién lo iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Perdóname, no haber querido demostrar que yo te amaba Perdóname ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Quién lo iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Quién lo iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Para toda esta gente bonita de Ujú Y alrededores Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Reciquetear de campana desde el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los seguidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tu me correspondes Escúchalo niña Música Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repite piares de campana desde el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Música Tu sonrisa transparente me ha robado los seguidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tu me correspondes Vivo solo por tu amor Música Una vez le confesé mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mi también Y ahora que la he vuelto a ver me pide sin cesar Y olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Música Música ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Música Y con calor ella dirá Música Música Y tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Gracias Con sentimiento Tú, un sueño perdido eres tú Me busco en el mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, yo, soy solo al atardecer Encuentro en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar ¿Y cómo hago para que me perdones, chiquita? ¡Qué bonito! No, tan solo es un aire azul Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo, yo, soy solo al atardecer Que vuelvo a tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar ¡El grito de las mujeres! Y perdóname, chiquita Perdóname El monstruo del sabor El monstruo del sabor Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname 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 Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Perdóname 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 a tres porra hoy rodrigo vámonos a seguir con la música señores qué buena onda que ya están aquí con nosotros después de haber escuchado a clave en la nueva imagen nosotros seguimos con la música segundo y último turno musical saludos a toda la banda que vino de junuma a todas las chicas guapas